¿Cómo estamos, Flor? Muy bien, peinados por lo pronto. Pero por favor, primero eso, después arrancamos. Yo creo que me cuentes el Gustavo Chiquito. ¿Cómo inició esta búsqueda? El Gustavo Chiquito creo que hoy me di cuenta que desde muy chico me encontraba haciendo exactamente lo mismo que hago ahora, pero de una manera sumamente espontánea. ¿A qué edad? Esa es una respuesta que no la tengo porque siempre estuvo en toda esta parte interna de lo que quería hacer. Este juego con los cuerpos, con los muñecos, con las muñecas, con las telas. Y aparte nunca hubo un encuentro con qué hacer y con qué no hacer porque tuve una familia que nunca me dijo esto tenés que hacer por ser o hacer esto, sino que tuve mucha libertad. Entonces el salir a la vida fue como encontrarme ahí recién con las limitaciones. En mi hogar, en mi casa, nunca existió eso. Y no fue así difícil transitar este vivir en el interior de la Argentina, en el Chaco. Y en el interior de Chaco, en la ciudad, yo nací en Zaspeña, viví en un pueblo mucho más pequeño que se llama Concepción de Bermejo, muy, 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 muy chiquito. Y de ahí recién fue la capital de Chaco. En mi caso no era así, pero me encanta esto que lo cuentes. Tenías absoluta libertad para soñar o crear, que me parece que es lo más importante en la construcción de cualquier criatura. Voy a decir algo muy cliché, porque no digo que tenga que suceder, pero mi papá era oficial de policía y mi mamá, directora de una escuela. Cuestiones muy estructuradas, muy, muy prepensadas para algunas cosas. Y creo que ser, por decirlo de alguna manera, la oveja distinta, porque aplicarle un color a algo que me parece que no corresponde, les pareció divertido y motivacional para ellos. A mí me pasaba algo particular, que desde que soy muy chica, en mi casa había una máquina de coser. Yo vengo de familia, por ahí mucha gente no lo sabe, pero de familia de costureras. Entonces había una máquina de coser que se convertía en una caja. Para mí, durante muchos años, te estoy hablando del principio, cuando yo tenía, mi mamá me dijo cuando ella era muy chica, tipo cinco años, siempre era una incógnita lo que había en esa caja. Porque era una caja perfecta, de fórmica. Y me acuerdo que un día decidí abrirla. Cuando abro la caja, encuentro que había una máquina de coser adentro. Entonces, con seis años, me acuerdo, la fui abriendo, como iba descubriendo a medida que iba pasando, abría la puerta, otra, y ahí descubrí cómo sacar la máquina. Y ahí me encontré con un mundo que a mí particularmente en ese momento me fascinó por completo, pero siento que tenía que ver con mi historia, conmigo, a pesar de que nunca había cosido. Porque mi mamá, mientras me tuvo en el vientre, cosía todos los días. Esto me lo contaron mis tías muchos años después. Entonces, el traqueteo de la máquina de coser era algo que me parecía extremadamente familiar. Pero también lo que me sucedió fue que cuando yo abro esta máquina, es como que descubro en pequeños detalles a mi vieja, a mi mamá. Porque estaban sus bordados, porque habían quedado cosas sin terminar, estaba su costurero. El costurero es algo muy personal, es algo... Porque uno en el costurero vos tenés tu dedal, vos tenés tus hilos, tenés tus agujas, tenés tu tijera. Yo digo que es como el cajón de tu mesa de noche, ¿no? Es como tu construcción. Entonces, al principio, tocar esas cosas me hacían sentir cerca de ella, ¿no? Y también me producía muchísima fascinación el tema de coser, de lo que significaba, ¿no? Un día, después, primero la armé, después las volví a guardar, porque después de la muerte de mi madre, es como que la máquina había quedado como que se había apagado, ¿no? Eso que en algún momento fue como el corazón de la casa, porque yo vengo de familia de costureras, se había apagado. Entonces, había algo como que yo sabía que no la tenía que tocar. Pero era más fuerte lo que me provocaba el querer estar cerca de ella, que un día no solamente la armé, sino que la enhebré. Y así empecé a coser a escondida. Y ahí, a medida que iba cosiendo, un día empecé cosiéndole, no sé, un vestido para una muñeca de una prima, después otro, después otro. Y fui descubriendo algo que tiene que ver con el arte de mi familia, ¿no? Que tiene que ver con la costura y esta cosa de los géneros, el enhebrar, el traqueteo de la máquina, ¿no? Y eso creo que fue una de las cosas más importantes particularmente que me sucedieron en la infancia, porque me sirvieron para toda la vida. Con mi primer trabajo, lo primero que me compré fue una máquina portátil para coser, porque siempre me pasaba algo bastante particular que tiene que ver con que yo no quería ser igual a todas. Yo no me identificaba, cada vez que tenía que ir a algún lugar, digo, estar igual a las demás. Yo quería estar distinta y eso lo hacía, lo conocía con mi máquina. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a lo de Mirta, yo me puse un vestido que había comprado en la Galería de One Street, ¿no? En ese momento no estaban tan de moda las cosas vintage, pero yo había visto un vestido de encaje que me encantaba, me lo compré. Pero yo, en ese momento, no tenía, ni siquiera tenía personas que me vistan, había como muchísimo prejuicio en el mundo del espectáculo con nosotras, con las mujeres trans y con las travestis en ese momento. Entonces, no tenían, porque la gente quizás está acostumbrada que cuando vas a un lugar te prestan los zapatos, te peinas, bueno, en ese momento yo no tenía nada, acceso a ningún lugar, porque no estaba bien visto, porque no, porque había muchísimo prejuicio, entonces todo lo tenía que hacer de abajo. En un momento a mí me empezaban a invitar mucho, a mí yo tengo que decir una cosa, Mirta me salvó muchas veces del alquilar, porque, no sé, la verdad que desde el momento que yo pisé por primera vez esa mesa, pegué mucha onda con ella, entonces en un momento iba muy seguido, entonces ir muy seguido tenía que ver, digo, no sabía, no tenía que ponerme muchas veces, entonces me acuerdo que iba al once a comprar telas y muchas veces terminaba el vestido a la noche antes de ir a lo de Mirta, ¿no? Una prenda es el primer espacio hasta una ropa interior que el cuerpo habita, es como nuestra primer casa para decir, salgo, es lo que primero tapa nuestra desnudez, es lo que primero nos representa, es lo que primero cuenta de nosotros, esté bien elegido, mal elegido, de manera intermedia, hasta si lo elegimos con la luz apagada, está diciendo algo de nosotros. Yo era una travesti que me vestía como me vestía y las otras travestis se visten de otra manera, como una mujer o trasexual se puede vestir de una manera u otra, pero me parece que lo que a mí me sucedió particularmente a lo largo de los años tuvo que ver con eso, ¿no? El primero, poder construir una imagen que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Hay algo que yo particularmente celebro de esta era que estamos viviendo y de esta época inclusiva y más amorosa con las disidencias que tiene que ver con que yo amo la gente queer, me encanta que cada uno haga lo que quiera, las personas se crían con una autoestima más sólida, son diferentes, a nosotros primero yo me tuve que sacar todo el prejuicio encima de lo que significaba ser una travesti en Argentina por toda la connotación negativa que tenía, porque estábamos asociadas a la prostitución, a la droga, a la noche y la verdad que las mujeres trans y las travestis somos mucho más que eso y lo hemos demostrado, somos muchísimos más, hoy digo, hay escritoras, actrices, conductoras, peluqueras, mujeres de la moda o no, entonces parece que en ese momento para nosotras o para mí particularmente fue muy difícil tratar de construir una identidad tratando de primero sacar todos los prejuicios, después conocerme, por eso digo que si uno mira desde que yo debuté en adelante, digo, hay la verdad que es hay muchas versiones, muchas versiones, muchas versiones, pero siempre igual siento que al margen de todas tuvieron algo que tuvo que ver con algo de identidad propia. yo me acuerdo cuando era chica que me daba vergüenza comprar zapatos, no quería decir mi número porque era como que te sentías como patora, la madre paturucito, era como, pero por esto porque la cenicienta ¿cuánto calzaba? ¿entendés? 35, la cenicienta le tenía un zapato de cristal que era una fuente, no, le tenía el zapatito de cristal, entonces todas esas cosas que parecen ingenuas hicieron mucho daño, ¿entendés? entonces después a mí cuando me escriben mujeres y me dicen ay, tú compras los zapatos porque tenés, digo, yo sabés los primeros que le contesto, digo, ¿sabés una cosa? Le digo, Jackie Kennedy calzaba 42, ¿viste que todo el mundo la tiene a Jackie Kennedy como que fuera el ideal de belleza, viste que la tienen como un ícono? Pero construyó eso, calzaba 42 y nadie lo dice, ¿por qué no nos dijeron eso? En esa época, ¿sabés qué? 42, como Jackie Kennedy le hubiera dicho, ¿entendés? Esas cosas de muchísimo valor se las escondían, ¿entendés? En lugar de decirlo, pero no, me enteré muchos años después. Digo, hoy todo lo que tengo, salvo el collar, es todo diseñadores argentinos y lo hago para eventos públicos, lo hago para diferentes ocasiones porque de verdad es una industria que lamentablemente está sufriendo muchísimo y siento que por ahí muchas veces, por eso te lo quería preguntar como diseñador, ¿qué te pasa cuando muchas mujeres, digo, constantemente miran afuera habiendo un capital tan enorme de creatividad acá en Argentina? No, no, no lo veo mal, primero que no lo veo mal porque me parece que tener muchas miradas y no solo no lo veo mal que miren, si tampoco no lo veo mal, tampoco que lo consuman porque siento que también ayuda a la formación y a poder justamente habilitarnos a las personas de Argentina para afuera y de afuera para Argentina hacen este ejercicio, o sea, sería muy hipócrita decir seamos tan absolutos de que sea todo de acá. No, pero igual a mí hay cosas que me dan vergüenza como por ejemplo hay mujeres que son capaces de ir a comprar X marca afuera tipo Gucci o eso y acá van a pedir vestidos prestados. Entonces yo digo, me parece totalmente, yo tengo muchos amigos diseñadores y digo, si vos las ves, digo, yo sé que tal marca no le va a dar, ni Chanel no le va a dar, ni Gucci le va a dar u otras marcas. Entonces vos decís, compran afuera y piden prestado acá. A eso me parece pésimo. A eso quería llegar. Sí, justamente una cuestión es como el abrir el abanico y ver todas estas variedades de consumo. Sí, por ahí lo que te lastima un poco, porque nos lastima un poco, sobre todo porque generar una producción acá, una producción no me refiero solo de la colección sino de la puesta en marcha de una colección, producción de la puesta en escena, de todo, es muy difícil y un poco por ahí te hace ruido y uno empieza justamente, yo por lo menos que me pasa me empiezo como a revalorarme, decir, hasta acá. Banco muchísimo para ti porque lo hace hace muchísimos años esto, de contribuir, de apoyar a la industria nacional. Totalmente, sí, coincido. Creo que la moda circular genera este círculo de consumo que tal vez nos acerca y revaloriza las cosas más cercanas que tenemos del tipo de mano de obra, la cantidad, la calidad, darle fuerza y darle justamente herramientas y posibilidades a todas las cosas que tienen que ver también con un producto de origen propio y eso también me parece que ya sea tuyo a tu familia, ya sea tuyo al comercio, creo que también esta cuestión de la moda circular es también como que se está poniendo de moda entender de dónde venimos, quiénes somos, cómo somos, que también ayuda a desarrollar una identidad más intrínseca y a darle valor y a que todo sea más sustentable. Desde que soy mamá mi vida cambió en el sentido de que empecé a, digo, uno trata de inculcarle ciertos valores a nuestros hijos, empezamos juntando tapitas de bebidas, de plástico para el jardín, para el hospital, después las botellas, entonces empezás a entrar, digo yo particularmente, empecé a entrar en un mundo que si bien lo conocía nunca había sido tan, nunca había prestado tanta atención de lo que significaba porque cuando hablamos de cuidar el planeta, cuando hablamos de moda circular tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidar el planeta, con cuidar lo único que tenemos que es este mundo maravilloso que lo estamos destruyendo los seres humanos. Desde ese lugar empezó la inquietud y decir, digo, ¿qué pasa con la moda que genera millones y millones de desperdicios? Porque todo lo que compramos y lo que va quedando y uno va a lugares, yo me acuerdo cuando fui a Jujuy hace unos años cerca de unos kilómetros de Jujuy hay como si fuera un galpón que mandan cosas de todo el mundo que es como un basurero, es un basurero de prendas, ¿entendés? Y la verdad que a mí me choqueó ver esa cantidad de basura texil, porque son algunas prendas que la gente se lleva pero igual son montañas y montañas y creo que hay una también en Chile. entonces de ese lugar digo, ¿cuál es nuestro aporte? ¿O cuál podría llegar a ser mi aporte en mi pequeño grano de arena? He desarmado vestidos, he sacado mangas y estoy en ese proceso y me parece que es algo hermoso porque tiene que ver con lo que yo te conté. Esto que yo aprendí a los seis años que fue el descubrir una máquina de coser y este mundo y el costurero y el cortador y el descosedor, las agujas. Digo, mirá a lo largo de la vida lo que me sucedió, ¿no? Hoy, digo, es parte de mi vida esta cosa de descoser, de desarmar y de darle un nuevo uso a una prenda que quizás tenía ahí o si no, que pase, digo, a otra persona, ¿no? Y decir, bueno, otra persona le podrá dar una mejor vida, ¿no? Fue un placer compartir con vos, Gustavo, la verdad que primero te aprecio, te admiro por tu trabajo, por tu labor, porque sos argentino, porque sos chaqueño, porque sos un enseñador que siempre no solamente está impulsando su trabajo con una máxima creatividad, sino que además le das muchísimo trabajo a mucha gente de la industria y eso en épocas como esta se celebra. Bueno, gracias, gracias. Yo te admiro por todo lo que significás para muchas personas, así que gracias por compartir este espacio conmigo y porque escucharte, la verdad que me parece tremendo y que me mueve todo lo que me mueve el diseño dentro. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias.